Voy a ganar, voy a perder, 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 bro, dos derrotas seguidas al inicio de la serie, yo ya no sé qué hacer, tío, así no voy a llegar ni a la mitad, tío, ya sabes qué tienes que hacer, ya sé lo que tengo que hacer, sí, ya sé lo que tengo que hacer, en verdad no lo sé, qué tengo que hacer, tío, espabila, tío, sí, es verdad, hermano, es verdad, Sergio, ya sé lo que tengo que hacer, voy a hacer una llamadita, Amigo, estoy preparado He vuelto Amigos, llegó el día, día 3 de la segunda parte de la serie, traemos al Rey, traemos a Pau ZZ, más en el barrio que nunca, ¿verdad? Que se quejó del campo, dijo que quería un campo barriero y le he traído al más barriero que hay, así que nada, ¿cuántos crees que vas a hacer, Pau? Entre 8 y 15 O sea, tú superar a Anoya, feliz para toda la vida Sí, me parece bien Yo solo te voy a pedir una cosa Como hagas 4 otra vez, te juro que hago, la mayor quema de la historia, o sea, te dedico a mi canal de YouTube el resto de mi vida para ti, ¿vale? Perfecto, sin presión, Micho, sin presión Estoy muy focus Sin presión Ni sonrío, ni nada, te voy a ganar Lleva 4 o 5 meses esperarme a este día Empezaste la serie anterior, 4 puntitos para la gente que no lo sepa y quedó última, pasó por todos los puestos Así que vamos a ver qué hace hoy Os recuerdo el reto para la gente que no haya visto ningún vídeo Son 5 penaltis, 3 faltas desde cada vértice Y luego tiramos 2 dados Uno para tiros dobles y otro para shotouts ¿Crees que te va a sonreír el dado? Sí, siempre tengo suerte Vale, perfecto Pues vamos con los penaltis Vale, empiezo yo o empiezas tú Empiezo yo O sea, vas de serio y cagoneta ya Vale, empiezo yo Me he hecho claro, le tiro 5 penaltis cada día y me acaba pillando ya Lo cual no me pilla tanto, eh Vale, Pau, si metes 5 penaltis ya superaste tu anterior marca No, 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 no ¿Cómo va a empezar así? ¿Cómo va a empezar así? Venimos serios, venimos serios ¡Vamos! Cierto, los que no visteis los anteriores vídeos Primero, os recomiendo ir a verlos Y segundo, perdí los dos, ¿vale? ¡Buena, tío, bonita, eh! ¡Vamos! Cada punto se celebra ahora Cada punto se celebra ¡Vamos! ¡Para adentro! Ya no tiemblo, tío ¿Cómo está, tío? ¿Cómo está? Hay que afinarla, hay que afinarla Y al palo, al palo Tres, eh O sea, ya metiste los míos penaltis que el anterior ¡Kiricocho! ¡Guau! ¡Qué perro es! ¡Qué perro es, tío! ¿Qué siempre funciona lo de Kiricocho? Cambia este balón, eh ¡Paur! ¡Ah! Cambia este balón Si no metes la última Vas como el anterior, eh Si es que está calentando ella Tito Sergio, tío ¡Qué pesado, tío! ¡Buena, buena! 4, 4, 4 Voy a mejorar ya No lo puedo mejorar ya Hay que decir que me hemos probado falta Me notaba bien, eh Me notaba bien antes de empezar el vídeo Ahora me estoy empezando a notar mal A ver, tiraste sin ganas, eh O sea, tiraste que te la peló Estoy calibrando, estoy calibrando ¡Vamos! ¡Sí! A ver, el país está de coma, eh El país está de coma Te como No, no, no ¿Cómo te está sonriendo? ¿Cómo te está sonriendo, tío? Diría que seis, eh ¡Oh! Cuando voy a buscar el largo Me decía, voy a ganar Voy a ganar el segundo Venga, va Te voy a empatar, tío ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! No se ha ocultado ya ¡Oh! Era buena, eh Era buena, eh Era buena Hay portero, hay portero Es que superar a Noya Ocho Mínimo, cien por cien Gracias, gracias, gracias Me está motivando, me está motivando Es la bola, tío Es la bola fija Le voy a demostrar que no es la bola Vaya tiro de mierda, hermano No me lo creo Y aquí acaban las tres del medio Voy perdiendo ¡Qué buena, Sergio! ¡Qué buena, Sergio, tío! Bueno, vamos con la última Vamos con la última, eh Vale, 6-5, bro Me vas ganando Tú estás serio, pero yo llevo dos derrotas O sea No No me lo puedo creer No, no lo puedo creer Olvídate, pero No va a ser hoy, Pau No va a ser hoy, tío No puede ser hoy ¡Chau! ¡Bien, bien, bien! La del empate ¡No va a ser hoy! ¡No! A este lado le gusta de magia ¡No! Vale, vamos ¡Bien! ¡Qué es esto, tío! ¿Qué es esto, tío? Era el balón, era el balón ¿Qué es esto, tío? ¿No pone barrera? Pero no lo pone barrera, perfecto Igualmente la vas a fallar No pasa nada Como me gusta esta cosita Vamos Vamos a las dobles Vale, momento Hiper mega clave Dadito Un uno Es una mierda Un seis es gloria Cuatro Muy bien Muy bien Tengo que decir que estos a mí Se me dan muy mal De hecho, me pensé hasta Quitarlos de la serie Es la típica Es la típica que dice Es la típica del humilde Yo estos a Cuenca Los envío Ya verás No pasa nada No pasa nada Estas se me suelen ir a las nubes Vamos a ver qué tal Venga, bichos Sin presión Vale, Sergio Calibrando Siempre el primero Es para calibrar Encontrar el punto del portero Ver qué tal Sensaciones Ahora vamos A por más Qué mal Bueno, no me creo ni yo Que me haya ido la otra No sé ni cómo No sé ni cómo Buena, Sergio Abajo siempre cuesta más Estamos viendo que abajo siempre cuesta más La tercera Abajo Rasita Hola, qué tiro Qué tiro más malo Dios Vamos, Sergio No llegas desde aquí ahora No, tío, me cuesta Es que jugar al fútbol 7 Ya los espacios del fútbol 11 Ya no te acuerdas Última ¡Hola! Como ese Por ejemplo Perfecto No se haga con el primer gol Quedaos con ese que Última Escucha 100% Si no metes esta, bro Te gané 100% O sea, casi al 90% Vale, vamos O sea, tú piensa Ahora sí saltas Un 1 en shotouts Ya gané yo el reto Tenemos dadito Momento clave Lleva 6 en la clasificación Para superar a Noya 8 Tienes que sacar un Un 3 Un 3 Está bien Está bien Si metes los 3 Por encima de Noya 3 2 1 5 4 3 2 4 4 3 2 ¡Fuega, Sergio! ¡Bien! 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 Me he rayado, eh! ¡Está me he rayado, eh! Es que me he rayado, eh! ¡Está me he rayado, tío! Estás obligado a meter dos, eh! 3 2 1 Ya 5 4 ¡Vamos! ¡Muy fácil! Yo confío en ti, eh! 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. No lo hace mal el chaval. Chuta bien, chuta bien. ¿Vosotros creéis que está preparado para la Kindleague? Dejadlo en los comentarios. Tengo que meter un shot out, tío. Solo un shot out. 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Y a uno de Noia, uno de los mejores jugadores de la Kindleague. Y del fútbol catalán posiblemente. Bueno, amigos, 7 puntitos. Estáis viendo ahora mismo a Pau en la Clasifica Sao. Va último, pero porque van 3 solo. Y el del día 4, ¿a quién vas a novedad? ¿Quién es? Dímelo bien. No, no, te lo puedo. ¿Qué opinas? Yo había pensado en otro. ¿Sí? ¿Qué te parece un compadre mío, un socio? A ver, dímelo, dímelo, dímelo. Vale, dilo, dilo, dilo. Jacobo. Jacobo para el día 4. Vale. Vamos a intentarlo. ¿Cuántos likes para el día 4? Este vídeo es clave. Este vídeo es clave. Este vídeo es clave. O sea, Pau es parte primordial de esta serie. Esta serie. O sea, sales en el fucking trailer. Yo digo 10.000. Ha tomado por culo. 10.000 likes. Lo veo bien. No, no, lo veo bien. 10.000 likes. Intento traer a Jacobo. O si no, viene otro, que ya tenía otro programa, pero bueno. Para el día 4. Así que nada. Sigan viendo y nos vemos. No.